En esta oportunidad vamos a tener la inspección a la planta procesadora de lácteos, o sea, iba por parte, pues, de las principales autoridades, en esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el secretario general Omar Clarosa, también vamos a tener la entrevista con Juanita Ancieta, quien, pues, acompañó la inspección a las diferentes plantas en este sector de Bolivia, también están pidiendo a la población, hay que consumir lo que se produce en Bolivia. Vamos a ver pasajes, pues, de lo que fue la inspección a esta planta procesadora de lácteos. La verdad, Bolivia, pues, viene desarrollando, viene desarrollando la industrialización y es muy importante también aquí el papel que jugó el expresidente Evo Morales por el apoyo que le dieron a la población con respecto a este caso. Vamos a ver pasajes de lo que fue este recorrido. Bueno, gracias y bienvenidas a Radio Soberanía nuevamente. Seguimos con más informaciones. Estamos nuevamente con el secretario general de lo que es la gobernación de Cochabamba, Omar Claros, cuando se está trabajando en esta inspección y visita a las distintas plantas acá en Trópico. Estamos ahora por la planta de lácteos, justamente. Hermano Omar, buenas tardes para Soberanía. ¿Realmente hay satisfacción? ¿Se puede decir en esta visita, en esta inspección? Buenas tardes. Primero, saludar a nuestros radios Soberanía del Trópico de Cochabamba, también a todos los cochabambinos, cochabambinas y a los nueve departamentos del país que están escuchando desde la planta Latiosbol de todos los bolivianos. Por eso es muy importante. Esa es la lucha de los movimientos sociales y también gracias a nuestro líder también, estas plantas. Antes solo había en discurso, pero cuando hemos asumido al gobierno, nos hemos tratado, por ejemplo, hemos proyectado diferentes plantas también estratégicas del Estado. Por eso esta planta tiene resultados y también nosotros como autoridades municipios, departamento y nacional, por supuesto, junto con nuestros productores, trabajar y potenciar también, fortalecer a nuestros ganaderos. Por eso lo más importante, ellos aportan, por ejemplo, la materia prima. Y por eso se hace aquí yogur, también de, por ejemplo, diferentes variedades, pero también es importante, nosotros quiero recalcar a todo el país. Nosotros hacemos y también hay consumir. Es lo más importante para todos los bolivianos desde el Trol de Cochabamba. Esta planta, por supuesto, va, por ejemplo, los regalíes decimos al Estado. Y también, también nosotros, por ejemplo, en el tema caminos, pues necesitamos. Y por eso es muy importante siempre fortalecer esta planta como municipio, como departamento y también como a la cabeza de nuestro hermano Lucho. Por eso es importante, como autoridades, estamos aquí haciendo una inspección como cómo están las plantas, qué tienen debilidades. Y también, por supuesto, nos pide transporte, mercado. Y esa es la tarea de nosotros, socializar a nuestros compañeros, al pueblo, ¿no? Y también consumir todo que conozca también mercado regional, departamental, nacional. Y también pensar en futuro mercado internacional. Ese es el objetivo, pero siempre Cochabamba va a buscar la unidad y también potenciar en tema productivo. Y también tiene que ser un modelo como departamento en diferentes regiones en tema productivo. Y esa es la tarea a la cabeza de nuestro hermano gobernador, compañero Humberto Sánchez, de Cochabamba, para trabajar juntamente. Por eso, desde el gobierno nacional, hay, por ejemplo, tareas muy importantes en tema salud, tema educación, tema productivo. Esos son pilares. Y para, de esta manera, trabajar siempre con nuestro municipio, como departamento, como Estado Nacional. Por eso, quiero decir a todos los bolivianos, Bolivia ahora ya para reactivar la economía, también en tema productivo. Es la tarea de todos, trabajar como dirigentes, también como autoridades electas, designadas, siempre de manera conjunta. Es el trabajo para todo el país, para todo Bolivia. Muchas gracias. Perfecto. Ahí está nuestro secretario general de lo que viene a ser la gobernación de Cochabamba. Sigamos repasando entonces de esa manera. Tenemos también en nuestras autoridades acá, nuestra hermana Juanita Encieta, principal autoridad también a nivel nacional, hermana para Radio Soberanía. La verdad, es satisfactorio ver estas empresas, estas plantas que van reactivando, ¿no?, la parte económica en el país después del golpe de Estado. Así que, ¿hay satisfacción? Es lo que se podía decir. Buenas tardes, hermana, para Soberanía TV. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros medios de comunicación, Radio Soberanía, Radio Cosa, Choncoca. Mediante ustedes van a poder compartir también con otros emisoras de nuestro país. Por lo tanto, es una alegría de poder escuchar a nuestros profesionales, que nuestras plantas en Trópico de Cochabamba estamos visitando, también estamos inspeccionando a diferentes plantas, tanto a nivel departamento y la región hoy día y mañana. Por lo tanto, poder escuchar. Es una alegría desde aquí aportar, ¿por qué no?, con fuerza, el tema de reactivación económica de nuestro país, consumiendo lo nuestro. Por lo tanto, en este sentido, hemos escuchado la explicación, está claro, tiene capacidad. Es una alegría que estas plantas están dando resultado. Eso significa que hay una garantía que sí, tenemos que hoy estamos asumiendo como autoridades, escuchando también a ellos, de parte de ellos. Está bien, está avanzando, pero ¿qué falta? Que es nuestra tarea también para seguir continuando, porque hemos trabajado en nuestro eslogan del departamento, trabajar para crecer. Y para crecer hay que seguir trabajando. En ese sentido, hemos escuchado mucha socialización, mucha campaña, propaganda, para que nuestro producto sea consumido en todo el país. De esa manera, porque es importante consumir el yogur, la leche es importantísima para enfrentar también frente a esta pandemia que no está haciendo tanto daño, porque hay que alimentarse. Alimentados, vamos a seguir enfrentar. Por lo tanto, muy contento, hermano, de poder acompañar en esta inspección, tanto las autoridades sindicales, autoridades departamentales y autoridades municipales en conjunto. De esa manera, seguir adelante. Perfecto, gracias, hermana. Ahí están las palabras también de las principales autoridades cuando se va desarrollando justamente esta inspección. Vamos a conversar también con una de las responsables acá. Vamos a conocer su nombre, ingeniera. Buenas tardes, por favor. Si nos podía comentar lo que viene a ser esta planta de lácteos, lácteos bol. ¿Qué cualidades para Radio TV Sobranía tiene, por favor, su nombre? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es la ingeniera Jenny Sosario Kipe, jefe de planta de lácteos y brigazama. Bueno, nosotros estamos con la ampliación, como han visto, nuestra nueva planta, que tiene una capacidad aproximadamente de 30 mil litros día, ya. Entonces, actualmente estamos procesando 13 mil litros de leche, donde que son destinados para la línea de yogur, para la línea de quesos y para la línea de huachete. Entonces, nuestro mercado es netamente subsidio y desayunos escolares. También, nuestro aprovisionamiento de materia prima, contamos con aproximadamente unos 112 productores, que son de tres asociaciones, Asociación Aprogal, Eragaple y Azogán. Bien, ahora, por ejemplo, ¿cuánto de producción se tiene en esta planta y a dónde se va nutriendo? Por ejemplo, el tema del desayuno escolar, ¿también genera esto de esta planta de lácteos? Exacto, nosotros hacemos nuestros desayunos escolares para el municipio de Cochabamba, Cercado, Desayuno La Paz y Desayuno Montero-Santa Cruz y todo lo que es la región de Trópico. Bueno, ahorita estamos en vacaciones y no estamos procesando, pero a partir de que se reactiven las clases, nuevamente a procesar por el municipio. Es decir, que la producción va a gran escala, en todo caso, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuánto de empleos también genera esta planta procesadora de lácteos? Bueno, actualmente estamos con 75 personas trabajando en planta. Todo, la parte operativa, contamos más de 40 personas. ¿Qué visión se tiene a futuro, por ejemplo, en crecimiento? Nuestro objetivo siempre es lo que es es excepcionar más materia prima, ya llegar a nuestro lo que es cupo máximo, que es 30 mil litros, pero nosotros vamos a ir gradualmente incrementando nuestro acopio de leche. Esto es realmente determinante, ¿no?, para la reactivación económica del país. Exacto, porque ahora estamos en ese proceso de poder reactivar todas nuestras empresas y también así generar mayor empleo a nuestros trabajadores, al municipio prácticamente. Y a nivel público. Y a nivel público. Exacto. Perfecto, gracias por ese informe, ingeniera. De esa manera, entonces, se va realizando esta visita, esta inspección, a lo que es la planta procesadora de lácteos EVA, justamente lácteos BOL, acá en el municipio de Puerto Villarruel y Virgarzama, si usted prefiere, y lo que estamos nosotros expresándoles a nivel nacional, mediante las cámaras de Radio TV Soberanía. Bueno, con este informe voy con ustedes hasta Estudios Centrales. Bien, seguimos visitando lo que es la planta procesadora de lácteos, acá en Puerto Villarruel. Y vamos a conversar también con nuestra asambleísta Elena Aine y nuestro ejecutivo de Federación Centrales Unidas, Vicente Choque. Hermana Elena, buenas tardes para Radio Soberanía. Realmente da mucha alegría y satisfacción ver cómo estas empresas bolivianas van produciendo y de esa manera reactivando el país con todo este trabajo que se desarrolla. Buenas tardes, bienvenida para Radio TV Soberanía. Muchas gracias, un saludo para Radio TV Soberanía. Es verdad, es una alegría visitar a estas empresas estratégicas, ya que son parte de la reactivación económica después del golpe de Estado, después para afrontar la crisis. Necesitamos la reactivación económica, es por eso que hemos venido como autoridades a identificar algunas debilidades, qué falencias hay, para poder nosotros fortalecer como autoridades. Y lo que se quiere es incrementar, avanzar más allá con el futuro y socializar que se consuma lo nuestro. Este producto estamos produciendo nosotros, entonces consumiremos lo nuestro. Se trata de socializar y es lo que vamos a hacer como autoridades. Pero muy satisfechos con esta inspección. Es como para iniciar una campaña, ¿verdad? Para promocionar, difundir y posesionar estas empresas a nivel nacional y que el consumo realmente sea masivo en el Estado plurinacional. Sí, es iniciar una campaña tanto orgánicamente a nivel municipios, departamental, luego nacional. Lo que queremos es que la empresa crezca y empezaremos con esa campaña de concientización y de que consumiremos la lacteosbola está produciendo leche, yogur, queso, entonces estos productos también nos fortalecen para poder enfrentar al tema del COVID con la ley del consumo de leche. Entonces, lo que queremos es es una buena alimentación. Es muy buena alimentación. Entonces, empezaremos con la campaña de consumir lo nuestro. Perfecto, gracias, hermana. A ver, está también nuestro ejecutivo, Vicente Choque, de Federación Única Centrales Unidas. Hermano Vicente, sorprendido, satisfactoriamente alegre por todo lo que estás observando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Radio Soberanía y también a todos los que escuchan aquí también en la región del Trópico y también a nivel departamental y a nivel nacional. Satisfecho es completamente como autoridades y habiendo también visitando las plantas que tenemos aquí en la región del Trópico de Cochabamba, muy sorprendente. Sinceramente, nos enorgullece estar aquí porque la verdad hemos visto los productos que se hacen también aquí en la región del Trópico de Cochabamba. Entonces, siempre es aquí garantizar lo que es la materia prima y también nos enfocamos como autoridades de esa manera. Queremos dar un mensaje que hay que consumir lo nuestro, ese tiene que ser el objetivo. Hay un potencial en Bolivia, está demostrado, así que tiene que ver con ciencia. Todos consumamos lo nuestro de estas plantas procesadoras de lácteos, de cítricos también. Sí, evidentemente, ya varias plantas hemos ido visitando, aquí en Valle Sacta, también de la misma forma aquí en Ibir Garzama. El mensaje tiene que ser muy claro a toda la región del Trópico de Cochabamba, consume lo nuestro, porque así vamos a poder garantizar y reactivar también la economía a través de estas plantas. Perfecto, gracias, hermano Vicente. Entonces, son palabras en esta planta procesadora de lácteos, lácteos bol que produce leche, yogur, entre otros productos. Bueno, nuevamente con este informe voy con ustedes hasta Estudios Centrales. ¡Gracias!